¡Hola, Alex! ¿Cómo estás? Buenas noches. Mi querida Lore, muy bien, muy contento de estar aquí. ¿Tú cómo estás? Muy contenta también. Oye, Alex, una pregunta. ¿Tú crees en los fantasmas? Sí, sí creo en los fantasmas, igual que creo en la magia del teatro y la magia del amor. ¿Tú crees en los fantasmas? Sí, creo en los fantasmas y también creo en el amor. Hay amores que lo trascienden todo, incluso la muerte. Esta es la historia de Ghost, la sombra del amor. Nosotros tuvimos la oportunidad de ensayar y montar este precioso musical en plena pandemia y vivimos el acto heroico de levantar el telón cuando todo el mundo estaba encerrado. Así es. Y pronto, muy pronto, estaremos de vuelta para seguir contando esta mágica historia. Mientras tanto, los dejamos con nuestra queridísima Molly, la talentosa Dai Liparotti. Recogí hoy tus camisas, no sé por qué. No sé, no sé por qué. Vi a reinos, pregunto por ti y me puse a llorar. Me puse a llorar. Todos los rincones me recuerdan tanto a ti. No puedo. No pienso en nada más. Tanto de ti se queda atrás. Sin ti no es mi hogar. Sin ti no es igual. Sin ti no es igual. Tantas charlas no acabadas que siguen ahí, que vienen a mí. Y te escribo cartas una vez más que no enviaré, que no leerás. No hay un pensamiento que me pueda consolar. Y aunque estoy hundida, cada día me hundo más. Sin ti no es igual. Sin ti no es mi hogar. Sin ti no es igual. Sin ti no es igual. Sin ti no es igual. Es igual que intentar. Pero yo aún no puedo aceptar, que no vayas a volver. No estoy lista para empezar. No sé convivir. Con el dolor y la rabia en mi interior No sé cómo hacerlo para no pensar en ti Si a cualquier lugar que voy yo espero verte ahí Sin ti Ya no sé vivir Y no podré sentir